del síndrome coronario agudo, vamos a hacer un comentario muy general al respecto porque pues es un tema bastante amplio, teniendo en cuenta que en el síndrome coronario agudo se utilizan una familia de medicamentos, bueno una serie de medicamentos bastante extensa. Entonces pues bueno, yo acá les traje digamos que algunos de los fármacos más importantes que se utilizan en este síndrome, como lo son los antiplaquetarios, anticoagulantes, beta bloqueadores y se pueden utilizar algunos otros medicamentos alternativos como los tratados o los IECA. Adicionalmente hay otros que pues no están aquí comentados pero que también son importantes que pueden entrar como medidas medicamentosas tipo nitroglicerina o algunas otras pues medidas que se pueden utilizar como la fibrinolisis en caso de ser isquemias pues muy graves pero tiene que tener muchas consideraciones especiales y otra de las medidas también bastante recomendada es el uso de oxígeno. Nosotros pues como tal para hacer un tratamiento de síndrome coronario agudo tenemos que tener muy claro que nuestro papel como médicos es entender cómo funciona el síndrome coronario agudo.